El Consejo ha aprobado el Real Decreto-Ley de Medidas Sociales de Reactivación del Empleo y de Protección del Trabajo Autónomo, un decreto que regula, entre otras medidas, la prórroga y los beneficios y exoneraciones de los ERTE hasta el próximo día 30 de septiembre. Nuevamente, empresarios sindicatos han estado a la altura de estas circunstancias y han hecho posible este acuerdo que conjuga bien los intereses entre empresarios y trabajadores. El Real Decreto contempla que las empresas que se encuentran hoy en una situación de ERTE por fuerza mayor parcial se puedan beneficiar de las exoneraciones vigentes hasta el próximo día 30 de septiembre. Se obtiene así una mayor bonificación para los trabajadores que se reincorporan frente a los que permanecen en el ERTE. De esta manera, las empresas con menos de 50 trabajadores tienen una exoneración del 60% de las cotizaciones sociales de los trabajadores que se activen en los meses de julio, agosto y septiembre, y 35% para los trabajadores que se encuentren todavía con su empleo suspendido. El beneficio, si ven ustedes, por tanto, es mayor si las empresas reincorporan a sus empleados, que es de lo que se trata. Que desde las Administraciones Públicas podamos también ayudar a que esa parte del mercado laboral que se encuentra suspendido en estos ERTE puedan reincorporarse con exoneraciones, con ayudas que permitan que sean menores esos costes laborales para que los empresarios lo puedan incorporar. Pues bien, el decreto aprobado esta mañana también prorroga estas bonificaciones hasta el mes de septiembre. Así, los autónomos que cobren una prestación extraordinaria tendrán derecho a una exoneración de estas cotizaciones del 100% mes de julio, 50% en agosto y 25% en septiembre. Así, mantenemos nuestro compromiso, nuestro apoyo con el colectivo de autónomos que, como ustedes conocen, es prioritario dentro de las actuaciones que desarrolla este Ejecutivo. ¡Gracias! ¡Gracias!